Ya estamos por aquí de vuelta chicos, rotación en la mesa de casters, como veis, ahora me acompaña de nadie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Wolk? La verdad es que estoy con ganas después de ver a España ganar, después de ver a España ganar contra Canadá, la verdad, hemos tenido momentos complicados, pero bueno, la confianza de la selección española, que no falte no Wolk, sin duda, esto está que arde, ¿no? Ahora viene otro partido interesante, bastante interesante, creo que es el Estados Unidos contra Chile, mira, aquí tenemos un poquito el repaso al grupo, ¿no? España que se pone con una victoria, Canadá que se pone con una derrota, falta el Suecia contra Brasil, que estamos a la espera de ver qué nos dicen, si se juega el último del día de hoy o se aplaza para otro día por el problema de salud que tenía el jugador sueco, así que no sabemos muy bien todavía qué va a pasar. Le habrá subido la fiebre, ¿no? De los nervios de jugar aquí en directo. Ya sabes que siempre jugar en directo tiene ese extra, ¿no? Jugar en LAN, hay muchos jugadores que no se llegan a acostumbrar, de hecho juegan peor de lo normal, jugar en LAN no es lo mismo que jugar en tu casa, estás en tu habitación normalito, ¿no? Con calma, en cambio jugar en la dante y es a todo el público delante y es otro rollo, diferente, ¿no? Te pones nervioso. ¿Qué te iba a decir, no? Que tú y yo estaríamos castellando Overwatch un año después y encima los mundiales. Yo la verdad que no me lo esperaba. Esto es algo que no te planteas, ¿no? Lo hablamos ayer, de hecho. No hay niños que digan, o no hay gente que diga, oye, yo de mayor quiero ser comentarista de videojuegos. Yo creo que todos hemos llegado aquí de rebote de alguna manera u otra y cuando llegas aquí dices, hostia, pero si me gusta, si me gusta, voy a seguir, ¿no? Engancha. Al principio la verdad yo creo que es el principio cuando realmente tienes que enganchar o no. Porque hay mucha gente que a lo mejor empieza y dice, uff, son muchas horas, porque son muchas horas, Wolk. Y encima es muy cansado porque no solo es ponerte, como tú comentas, delante de la pantalla y a narrar la partida, sino también es muchísima concentración. Tienes que estar viendo todo, tienes que estar atento de todo y un año después estamos aquí tú y yo, Wolk, castellando los primeros mundiales de Overwatch después de venir de héroes. Oye, pues estoy muy contento de estar contigo, la verdad. Sin duda. Y ya lo comentábamos, ¿no? En la noticia que sacamos en hojaseres.tv, donde podéis ver, por cierto, la guía que hicimos también, que, bueno, no sé si se enfoca muy bien, pero bueno, hay muchísimos datos aquí de todos los equipos que tenemos en el día de hoy, bueno, lo que tenemos en el torneo en general. Y en esa misma noticia también escribíamos un poquito, ¿no? Acerca de lo que se supone castear un torneo como este, un torneo como una Blitcon, y es que para un comentarista, para un caster, estar aquí es todo un orgullo, ¿no? Todo un honor, la verdad. Así que nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos. Y dar espectáculo, ¿no? Que es lo que nos gusta, al fin y al cabo. Espero que la gente se lo pase bien, disfrute, se emocione y, oye, que pasen las noches aquí con nosotros y que nos den compañía. La vida energética, porque nos vamos a ir a altas horas de la madrugada, ya sé. Bueno, hay gente que nos gusta más el café, ¿no? Yo soy más de tomarme... Oye, cada uno lo que le guste. A mí el café no me gusta, fíjate. A mí con leche, si no, la verdad es que no entra. A mí ni con leche, ni con hielo, ni descafeinado. Que no me gusta, te estoy diciendo de nadie. Bueno, bueno, no sé. Que no me gusta. Que no, que... Bueno. Vamos a hablar del siguiente grupo, el grupo B, si te parece bien. Alemania, Chile, Estados Unidos y Rusia. Yo creo, favoritos, Alemania y Estados Unidos. Sí. Podría... La verdad es que, sobre todo, el equipo de Chile es el que más miedo me da por el simple hecho de que creo que no va a hacer prácticamente mucho en este torneo. Un saludo aquí para todos los chilenos que nos estén siguiendo el chat. Pero, por suerte, por desgracia, esto va por votaciones. Y no vienen ni los mejores, ni tampoco los peores. Vienen los que la gente ha votado. Al fin y al cabo. También te digo, nosotros vamos a intentar apoyar a Chile. Obviamente. Obviamente a Chile. Al menos compartimos idioma con ellos. Hay mucha gente chilena por el chat. Seguro que... Porque allí les pillan un horario mejor, ¿no? Que a nosotros aquí en España es de madrugada. Será por la tarde. Bueno, solo a 10 de la noche. Yo le digo de madrugada. No, le digo que a ellos será por la tarde. Sí, sí, ellos sí. Será por la tarde. Y, oye, que es lo que te digo. A mí también me gusta mucho apoyar a los equipos latinoamericanos porque la gente de Latinoamérica es... Es... Muy agradable. Un público. Exactamente. Es un público que siempre te da mucho calor en el chat de Twitch. Que es muy agradecida. Es muy agradable y... Sí, efectivamente, efectivamente. Sí, no sé. Me gusta. Siempre hemos tenido bastantes vivos latinoamericanos y... Bueno, se puede hablar con ellos ya no dentro de Steam sino fuera de Steam. Y parece que tenemos vídeos. ¡Mira! ¡Arriba Chile! ¡Vámonos, Chile! Sí, señor. Vamos a ver si podemos escuchar algo. Aunque creo que antes no ha tenido sonido, ¿no? Eran simplemente imágenes de los equipos. Aquí tenemos Chile. Ya los vemos sentaditos. Oye, el escenario mola mucho, ¿no? El escenario está muy chulo ahí con el símbolo de Overwatch de fondo. Fíjate que Chile ya está sentadito para jugar su partido y habrá que darle ánimos, ¿no, Wolk? Por lo demás, creo que este partido va a estar un poquito más calmadito, ¿no? Que el de España contra Canadá, que se jugaba muchísimo. Y fíjate, aquí tenemos las animaciones. Con Bardock, que va a ser el capitán del equipo Wolk. Y tenemos doble DPS, doble tanque. Y a Blanco, que es el jugador destacado del equipo de Chile. Pues sí, aquí le tenemos Blanco, jugador de White Panthers. Eso sí, en la posición de support, quizá no es lo más decisivo, ¿no? Tener tu mejor jugador jugando support. Hombre, si es su rol en White Panthers... Está claro, está claro que no se va a cambiar ahora a DPS o no es lo más normal, ¿no? Sí, es cierto que, bueno, Chile no cuenta con seis jugadores profesionales como Suecia, como España, podríamos decir. Esto fue la tombo, la más general. Esto es la votación, ¿eh, Wolk? Sí. Aquí no votaron, como he comentado antes, ni al mejor ni al peor, sino al que mejor le cae al final y al cabo. Este que tiene un nombre bonito, este, este. Hay youtubers, hay streamers, hay gente conocida por allí, por Latinoamérica. Solamente dos jugadores tienen club, los dos de White Panthers, así que bueno, ahí al menos algo de sinergia va a haber. El otro es Rochard, un jugador que lleva el tanque. Y como decía, un jugador destacado, este blanco, Zenyatta, Lucio y Ana, sus héroes favoritos. Dentro del meta, ¿no? Lo que es el jugar. Muchísimo tenemos spameando esta Ana con los estimulantes, también a Lucio, esa barrera sonido, que es que a la hora de la teamfight, te protege una auténtica barbaridad. Y encima ya dentro de un punto, ¿no? Con su selección en área. Luego tenemos a Zenyatta, que en el día de hoy no lo hemos visto ni una vez, pero bueno, solo hemos visto la partida. Calma, que saldrá el ómnico. Estoy seguro, estoy seguro. Está bastante fuerte. Fíjate que cuando salió el juego era un pick que no se veía para nada. Luego recibió muchísimas mejoras, que se vieron la vida. Me gusta jugarlo, porque más era un género. Pega, pega bien, ¿eh? De hecho, es lo típico. Yo en mis partidas no sé si tanto te pasa. Ahí, a lo tonto, Zenyatta, te tiro una, dos, tres, y a la tercera ya no me lo cuentas. A la tercera ya estás llorando, mamá ton, Zenyatta. Es cierto, pero a mí me pasa mucho en mis partidas, me doy cuenta que el Zenyatta de mi equipo está pegando, pim, pam, pim, pam, y yo a su lado, 50 de vida, dándole a la X ahí, cúrame, necesito sanación, necesito sanación. Y el tío sabe que pega tanto, está pegando como un loco. Dice, aparta, aparta, yo te tiro del carro. Y se olvida de que los jugadores tienen grandes bases de fanbase detrás de ellos, así que sé que van a presionar esa ventaja de equipo. Ser elegido como capitán por Team USA es honestamente un honor. Blizzconn es un evento americano y probablemente va a ser un rechazo por Team USA, y nos sentimos la presión y no queremos perder. It's awesome to be here representing USA. Everyone on the team is great. You know, we're just having fun. Everyone's putting in the work to play together really well. I know we have what it takes to win. The team has been awesome because most players already play a specific role. Determining who plays what hero basically just comes super natural. Everyone knows what to do on the heroes they play because they've been doing it for a long time. We came together sort of like a ragtag group of individuals from across different teams. We have Tailspin from NVS, Mezzer from Team Liquid, myself from NRG, same with gods, and then you have Adam from Cloud9. Team USA is big on adaptability. These guys can switch heroes at any moment, so look for big plays and clutch switches. I cannot wait to see these guys play together. The chemistry in Team USA is incredible so far. In practice, I've never seen a team come together so quickly. Deciding what lamps we want to use was kind of interesting. Everyone kind of knows what to do right off the bat. There's always a couple different aspects to what makes a player proud. There's won results, so we want to win. But the second one is we want to do it in a way that kind of shows our strengths. Everyone can really play everything on the team, so if we run into any trouble on any maps, we can just quickly go over who can play what, who can switch to what. I want to be creative. I want to be artsy. I want to go out with some cool stuff, make the fans cheer for us. I want to put on a good show. Well, here we go to the USA team, captain of Seagull, who, by the way, hit the votes. I don't know if he hit the 44% or the 50% and pico. It's an autentic crack. Here we have the lineup, Seagull, which is very famous for heroes like Genji, Roadhog McCree, Junrat. It's an autentic crack. It's an autentic crack. I think it's two of the best players, let's say, of this team. It's true that it's not a top team in the tournament in terms of quality, but it's been a lot of in the video, right? Well, we're at home. We want to make a lot of people feel proud of being part of the USA. We want to make a good job. We want to make a lot of people feel proud. We want to make a lot of people feel proud of the USA. We want to make a lot of people feel proud of the USA. We want to make a lot of people feel proud of the USA. I'm convinced that we are going to be today. We want to make a lot of people feel proud of the USA. We want to make a lot of people feel proud of the USA. We want to make a lot of people feel proud of the USA. We want to make a lot of people feel proud of the USA. I know I do not want to make a lot of people feel proud of it. It's like when Spain won the World of Football. Iniesta, you feel like Spain, you were in the comments how they were excited... A cabromas. Iniesta, a cabromas. Vamos. Tiene sangre de horchata. Bueno, vamos a ver, vamos a ver De momento, jugador clave Que decíamos en Estados Unidos Talespin Jugador clave, te he dicho, bueno, con Seagull Los dos, te he dicho que eran los mejores ¿Por qué? Ojo con Talespin Porque también es de Envias Exactamente igual que Harry Hook Segundo en Faceit Tercero en Gamescom Increíble Primero en el ojo de invitacional De momento, Envias Que puede ser uno de los equipos, si no el equipo del mundo Que más dinero ha hecho En estos primeros meses de Overwatch, en prácticamente todos los equipos Que tiene algún jugador De este club Envias, es el jugador clave De su selección Son seis auténticos jugones Y aquí nos vuelven a enseñar La alineación de Estados Unidos Vamos a ver Vamos a ver qué tal, a priori ya te digo Parten como favoritos para Este Para este enfrentamiento Contra Chile Que decíamos antes Que tiene solamente dos jugadores Profesionales Dos jugadores En el equipo de White Panthers Eso sí Quedaron primeros en la liga De Overwatch brasileña ¿Por qué es la brasileña? Porque se llama así Pero juegan todos los equipos De la región sudamericana Y bueno A priori Simplemente viendo Los números Viendo las estadísticas Y demás No debería ser muy complicado Para Estados Unidos Pero como digo A mí me gustan las sorpresas Y espero que las sorpresas Empiecen ya En este partido O sea la de ya Y también quiero que empiece el partido Ya también Sí Antes se ha ido como muy rápido De España nos ha metido mucha caña Yo quería disfrutar de España Que nos enseñaran Poder hablar De los españoles Poder hablar de los canadienses Y no me han dejado Siento paciente No me han dejado Aquí Ahora nos están Aquí con Chile Con Estados Unidos Haciendo rogar Ya sabes Creándonos un poquito el hype Yo ya el hype Me da igual lo que pase hoy O sea me da igual Yo el hype ya lo traía de casa Sí Me da igual quien gana Y quien pierda Nosotros ya hemos ganado Así que Estamos malitos Ojoito Escuchamos Ojo Creo que tenemos vídeo Vamos a verlo Ojoito Por lo menos Los conocemos Entre nosotros Tres Hace quizás Cinco años Jugar junto A compañeros Que ya tengo En el equipo Weplay Para calentar Solamente Bueno aquí teníamos El vídeo Hablando un poquito De Chile Se conocen Hace muchos años Recalcaban su buena Sinergia Así que oye Quizás Den la sorpresa Y tengan más nivel Del que nos esperamos Ya os digo Parece difícil Pero todo puede pasar Todo puede pasar Me parece difícil Pero no imposible Vamos a decir Hemos de destacar Que como tú comentabas El equipo chileno Tiene sinergia Entre ellos Eso es muy bueno Es un punto a favor Que destacar Porque puedes tener A los mejores jugadores Del mundo Y que luego no se No se complementen Entre ellos Puedes tener A las mayores estrellas Del Overwatch Pero que luego Entre ellos No tengan sinergia Y la partida Se va a pique O porque Era gente que no se conocía Entre Entre Ellos Entre los seis Y es cierto que había Un par de grupos De amigos Que se conocían Desde hace más tiempo Pero parece que han encajado Bastante bien Llegaron hasta aquí Metiéndole un 3-0 A Colombia Que no está Nada mal No perdieron ninguna partida Así que oye No se les puede menospreciar Como decíamos Y volvemos a Estados Unidos Hemos hablado de Seagull Hemos hablado de Tal Spin También hay que hablar De Esther Que bueno Aquí yo y quizá Este un poquito El talón de Aqueles Del equipo Está en Luminosity Pero De streamer De streamer Señores Es como por ejemplo Puck Puck también está De streamer De streamer Así que Era el más votado Esto es como todo Esto es lo que hemos comentado antes Aquí tenemos youtubers Tenemos streamers Tenemos de todo Así que Nosotros hemos tenido suerte En ese sentido Muchísima suerte Que no se me malentienda No tengo ningún problema Contra los streamers Y los youtubers De hecho me encantan Pero A efectos de calidad De juego Obviamente un jugador Profesional te va a dar Más nivel Que obviamente Un youtuber O cualquier persona Que se dedique A crear contenido Así que Nosotros hemos tenido Bastante suerte En ese sentido Porque si no Ya veía yo aquí A Rubius y compañía Y obviamente Yo creo que no darían El mismo nivel Aunque igual No sorprende No lo sé No lo sé Pero Lo dicho Hay muchos equipos Que sí que tienen Estos jugadores Que vienen aquí A pasárselo bien Que vienen Simplemente el venir El estar aquí Yo creo que ya es una recompensa Para todos El viaje La experiencia De estar ahí en Los Ángeles Es viaje Experiencia Dinerito encima Que te llevas a casa Que nunca viene mal Te pagan el viaje Te pagan el hotel Y encima te llevas dinero a casa Que más puedes pedir De la vida De hecho me voy ya para allá Antes de montarte En el avión Ya te habías llevado dinerito Porque creo que Por jugador Eran unos 3.000 dólares Eran unos 3.000 dólares Por jugador Simplemente por clasificarte A esta World Cup Así que Bueno Vamos a ver Ahora cuánto Deciden Bueno Cuánto se pueden llevar De momento ya te digo La mayoría de jugadores Es su primer evento Así Tan 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 Grande Así que Simplemente el hecho De estar allí De vivir toda la experiencia De ser un regalo Un premio para ellos Sin duda Pero obviamente La gente que está acostumbrada A ganar Hablábamos antes De clubes como Envias Tenemos algún jugador De Rogue por ahí también Tenemos algún jugador De Cloud9 Hay muchos equipos ¿No? De Renited Dignitas Que tenemos nosotros También un jugador Hay muchos equipos Que están muy acostumbrados A ir a eventos grandes E ir a lanes Y demás Y a llevarse Muchos miles de dólares En el bolsillo Así que esa gente Obviamente Va a ir mucho más Concienciada ¿No? Para eso Para ganar Y demás Entonces Bueno Estamos aquí a la espera ¿No? De que De que nos digan algo Nosotros tenemos para Hoy un hashtag Chicos Grupos O-W-1 Va a ser el hashtag Que vamos a utilizar Durante el día de hoy Repito Grupos O-W-1 Obviamente Todo junto Yo lo digo Pues acaso Que hay gente para todo Y Nos podéis hacer llegar Cualquier pregunta Cualquier mensaje Que nos queráis Mandar Lo veremos Aquí en directo Exactamente Igual Que por el chat De Twitch Nos podéis preguntar Cualquier cosa Nos podéis hacer llegar Cualquier opinión Cualquier sugerencia Para mejorar Lo que Estáis viendo Por supuesto Cualquier comentario Así que ¿Qué es eso? Es la llamada A Hanamura Nos vamos a Japón No me lo puedo creer Hanamura Hacia que no veía esto Pues más que a mi tía La del pueblo Bueno Pues a lo mejor Un poquito que le ha cascado A la pobre Es la que te despidas Pues es cualquier día Cualquier día De esto De nadie A un mapa de asalto Como exactamente El mismo Que si nos fuéramos A Egipto Así que Wolf Fíjate ahí El monte Fuji Creo que es el monte Fuji El de Japón No me hagas mucho caso Pero bueno Veamos que tal aquí El mapa De los hermanos Tanto Genji Como Hanzo El equipo de Chile Que se va a enfrentar Contra Estados Unidos Wolf Veamos quien es el atacante Parece que Aquí El equipo de Chile Es el que ataca Defiende Estados Unidos Eso es A la defensa de Estados Unidos Aquí vamos a Seagull Con Zarya Y de momento Creo que van a enchufar Bastante a este jugador Tiene una fanbase Absolutamente Enorme Ya te digo Creo que es el Jugador de toda la World Cup Con más porcentaje De votos Y además En un país Con tantos millones De habitantes Como es Estados Unidos Así que es todo un logro Es absolutamente espectacular El nivel de gente Que mueve a este chaval Le he visto haciendo stream Con 50.000 viewers Absolutamente Unas burradas Unas locuras Así que Ya te digo Este chico Era bastante conocido Desde hacía mucho tiempo En otros juegos Que no eran Overgoods Así que Arrastra fanbase Desde hace Desde hace Años Así que nada Esto que va a empezar Chicos El equipo De Chile Que ya sale al ataque Y vamos a hablar un poquito De las etapas Como porque Veo ese Winston Veo Tracer Veo Gendy Veo ese tap Para entrar a un punto Rápido Por parte de Chile Para no perder tiempo En el primer punto Ya sabemos que Bueno pues Puede pasar mucha factura De cara A capturar el siguiente punto Y fíjate que aquí Genji ya está En el punto Está por detrás Intentando matar al healer Del equipo de Estados Unidos Fíjate Diva También Fíjate la belleza Por ahí arriba Se mete en el punto Junto con Genji Que se lo está capturando En la espalda Por favor muchachos Enteraos de la película Aquí que entran El equipo De Estados Unidos Acaba cayendo Doble kill Que se lleva El equipo está No dirán Espérate que podría ser Una tercera Diva Que va muerta Que remata El vaquero más rápido De Japón De Japón De Japón De momento Bastante bien Muy sólido En la defensa El equipo estadounidense Entraban Diva y Genji Por detrás El faltado un poquito El acompañamiento Del resto de sus compañeros Por el otro lado Por esta puerta Que estamos viendo ahora Y de nuevo Parece que va a ser La estrategia Que van a seguir Los chilenos Durante todo el enfrentamiento Ahora es Trace Es la que está en el punto Toma esa Que te la lleva Bonita Y de momento Pues ya tienen un muerto Winston que también saltaba Al punto 1 por 0 Para Estados Unidos En esta team Diva que está muy tocada La van a matar ahí El mecha Y se acaban llevando También la vida Del ninja Del mono También cae Ana Y Lucio Que se tira por el barranco Para reagruparse rápido Con sus compañeros Esto lo va a tener muy complicado Chile tal y como se están viendo Las formas Y los intentos Y cambian De hecho Ya de equipo Parece que han probado Dos veces la estrategia De entrar con Diva Genji y compañía Han cambiado a un Roadhog A una Ana Y también a un Reinhardt Perdón a la Zaria Así que veamos Que tal Continúa aquí el equipo de Chile Por ahora May Que está siendo bastante decisiva Para entrar al punta Con ese muro de hielo Y ojito que viene la bomba Gravitacional Fíjateo Están todos ahí dentro Muchísimo daño Acaba cayendo Cuadra kill Para el equipo de Estados Unidos Que acaba Reventando al equipo de Chile Y otra más Que se lleva tal spin Y por eso Ese jugador destacado Volk Fíjate que arte tiene con May Está plantando unos muros perfectos Y también tiene una puntería Un aim Que se suele decir Increíble Aquí Genji Que también acaba cayendo Que se lleva a Seul Con esta Zaira Que no lo está haciendo Nada más Fíjate que a Estados Unidos Tampoco le están haciendo Mucha falta No las habilidades definitivas Para ganar claramente Además las teamfights Minuto y medio Que le queda a Chile Para intentar tratar de Bueno Entrar ¿No? A este punto A Lo tiene muy complicado Ni siquiera han estado cerca En ninguna ocasión Pero Como se suele decir Aquí hasta El rabo todo del toro De nadie Y hay que entrar Hasta el último segundo Toma ese muro En el momento que han visto El speedbook Nanostimulantes y demás Muro de tal De spin Y se cancela El ataque del equipo De Chile Y ahora Vuelven para adelante Pero vuelve A repetirse la historia Eliminado Su Reinhardt También ha caído Rothhoff Zaria que también Es asesinado A los tres tanques De Chile Que no pueden hacer Absolutamente nada Lucio que estaba Absolutamente solo También en el punto Es asesinado Y como te digo De nadie 45 segundos 45 segundos En los que tiene El equipo de Chile Para intentar entrar Posiblemente Último O penúltimo ataque De la zona De latinoamerica Y aquí Estados Unidos Están Defendiendo Realmente bien Fíjate Goche La parte de arriba Y tiene la ulti Tiene esa habilidad Definitiva Y podría pegar Unos cuantos tiritos Al vaquero Por ahora Lo siguen Enfocando Fíjate que también Marca tiene la habilidad Definitiva Listo Fíjate ahí viene El vaquerito Que empieza a marcar Se lleva uno Se vuelve a llevar A dos Uno Solo Y el cancho Lo rojo Que impacta Se lleva Es un momento de Chile Acaban de matar Al vaquero Tal es bien Que también acaba Con el killer Chileno Por ahora La partida Que está complicándose Pero otro Buenísimo El muro de May Para pararle El ataque básico Rothhock Y se llevan Otra triple kill Del equipo De Estados Unidos Y esto Se va a acabar Estados Unidos Uno Y Chile poner a cero En este primer ataque En Hanamura Si de momento Un puntito Para Bueno Mejor dicho Ningún puntito Para el equipo Chileno Y ahora Lo que va a pasar Es que Estados Unidos Simplemente con capturar Este punto A En el mapa De Japón Pues Podría Sumarse Primer punto Al marcador De su mejor De que Bueno Por ahora felices Fíjate la cara De los estadounidenses Si sin duda Muy contentos Una gran felicidad Mira la de los chilenos Bueno pues Por desgracia No es la misma Están preocupados Porque la verdad Es que han defendido Con bastante soltura Aquí los estadounidenses Muy buena May Muy buena May Hablamos de tal espina Antes de empezar la partida Los muros que vendían Increíbles Dentro de la partida Pues nos lo ha demostrado Porque es el jugador Destacado de este equipo Sigul Que a mi me ha gustado mucho Con Zarya Ahí vemos a los chilenos Ya como están Escogiendo Héroe Así que nada Oye Vamos a ver La partida que empieza Lo vemos aquí En el monitor Bueno pues Por ahora Lo terminamos en tercera persona May Que ha sido la elección Ahora mismo De los chilenos Pero ahora El equipo de Estados Unidos Que va a entrar Con un Winston Fíjate Quiere entrar otra vez Rápido al punto Y puede hacer Muy buena combinación Con el equipo que tiene Sobre todo con esa Ana Con los estimulantes Fíjate aquí Con la arma de oro Sí Arma de oro Pero nada No pega más Ni apunta mejor Ni nada Así que Vamos a ver Vamos a ver Si le sirve O no le sirve Ese arma de oro Al jugador Chile Gibran De momento Estados Unidos Que va a salir En 15 segunditos Vemos otra setup Para saltar a punto E intentarlo Rusear rápido Winston Genji Tracer Vemos a Lucio Para el speed buff Una setup Que se está repitiendo Mucho A lo largo del día de hoy En equipos atacantes Otra vez Ha hecho la misma Añaditos todos Que como salga sal Se va a liar Se va a liar parda Fíjate Genji En la parte de arriba Seagull Veamos que tal lo hace Con el asesino Con el flanker Ahora Metiendo Uno que otro Algún que otro shuriken Se mete Más adelantado Un chido que quiere cazar a Messi Tiene que tirar el cubito de hielo Está un toquecito Acaba cayendo Quiere parar a los chiles Y quiere parar a los chiles Doble Quiere que se lleve al equipo De Chile defendiendo Vamos a ir A ver si acaban Con la vida de Seagull Fíjate los martillazos Que está pegando el tanque chileno A ver si puede acabar Con la vida del niño Pero no consiga Que si consiga acabar Es con la vida de Tani Se queda bugueado Se quedó Otra por la pared Por favor Este hombre tiene la suerte Del mundo Ese muro está comprado Ese muro está comprado Juan en casa Se está anotando Cuidadito De momento Y Blanco recibió Muchísimo daño Está un golpe Acaba muerto El jugador estrella de Chile También cae Su compañero Bardock Ese Lucio Quedan sin hieler Los chicos chilenos De momento Mira chico Un saco la jada Y va a cortar En pedacitos A todo el mundo Fíjate Ahí Uy 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 El hielo No te va a salvar Pequeña Se sienta encima Y todo Y remata aquí a Messi Sí señor De momento Estados Unidos Muy solido En la defensa Dos minutos Cincuenta segundos Que le queda a Chile Para entrar ¿Qué haces siempre ahí? Estoy equivocado Por favor Para ir al punto B Tienes el Jorela Bueno Acabo de parpader Y se acabó La partida Claro Efectivamente El equipo Estadounidense Que conseguía Castorar el punto A Por tanto Suman el 1 a 0 En el mejor de 3 Que tenemos aquí En el día de hoy Se le ponen muy de cara Y para toda la familia Ya lo decíamos Comercial de Bricomanía Muy mal Ya lo decíamos ¿Eso era de Bricomanía O de Argueña? No lo sé De los dos Para mí son iguales Son los mismos héroes Yo creo que te están liando Hombre Entre los chistes de Argueñano Y el sustrato del bueno Del de Bricomanía Y ya estaría Que te he dicho Argueñano Y yo también me lo he inventado No sé si es de Argueñano Y a lo mejor tampoco es No sé si es de Argueñano O no Pero bueno Ahí está De momento 1 a 0 para Estados Unidos Bastante de cara Este enfrentamiento para ellos Ya lo decíamos Al principio de la partida Y supongo que El siguiente mapa Va a ser muy parecido Muy 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 parecido Al que hemos visto ahora Pero bueno Oye Hay que jugar Hay que jugar Poquito a poquito Arriba Chile ¿No? Me acuerdo de un viewer Que se me ha estado todo el día Diciendo en el chat Arriba Chile O arriba lo que sea Sí, sí, sí Arriba G Series De hecho se llama Chatti Gamer Chatti Gamer No sé si estará por el chat Si era muy aficionado a Heroes of the Storm Y demás Ahora ya en Overwatch La verdad que no le seguimos tanto la pista Porque yo creo que no están tan tan aficionados A los shooters y demás Pero bueno desde aquí Si no está viendo Le mandamos un saludo Estoy escuchando un poquito el juego De fondo O he escuchado algo del juego No sé si estará empezando la partida Entonces Estamos atentos a saltar ¿Qué mapa te gustaría ver? Eh, así A la de ya Kingfrow Yo sabes que tengo debilidad por ese mapa No sé por qué Me encanta la zona de la fábrica En la que todo el mundo está creado Pero no Nos vamos a Arriba 66 Arriba 66 Un mapa que se ve poco Y a mí me gusta mucho Creo que es muy bonito Arriba 66 También nos vamos a Estados Unidos ¿No? Quiere jugar en casa También dentro del juego Brutal Brutal Bastante bien Bastante bien De momento Como te digo Un mapa Que ojo Llegar al primer punto Es bastante complicadillo Y no sé si va a ser capaz El equipo de Chile De hacerlo Pero bueno Esta ruta 66 Que la verdad es que Normal que la gasolinera Wolf Este Fuera de servicio Si todo el mundo Se mata con la curva esa No llegan a repostar Pero bueno Aquí el equipo de Estados Unidos Que es el primero En atacar No, perdón El defender Perdona, perdona El equipo chileno Va a ser el primero en atacar Veamos que tal Por ahora Sigul Que va a volver Con este Genji Hello Oh Le caen más los cactus Solo hace que pegar Captures Por cierto Chat Y ahí me resta en el chat Un saludo No, no me podía ser menos Que está por aquí Por el chat Así que un saludo Ya sabéis chicos Que al final Cogemos cariño A toda esta gente Que nos ve Día a día Muchísimos De ellos Pero bueno Aquí estamos En la ruta 66 Volk El jet Que no nos falla Para viajar rápido De un punto a otro Ojito Que tenemos doble mono Tanto en ataque Como en defensa Veamos que tal Le sale Por ahora Que tienen que llegar A la zona Del payload Y ya le están comenzando A arrancar Ya está arrancando la moto O el camión Si no sé La carga Lo que sea Exactamente La carga Le vamos a llamar Y de momento El equipo De Chile Que la están empujando Y van a llegar A esa zona De la gasolinera Que es lo complicado Se suele defender En la gasolinera Volvemos un poquito A atrás Y ahí vemos A Estados Unidos Defendiendo Algunos desde encima Otros desde abajo Defensa estándar Veía yo Del equipo Estado unense Madre mía Sebul ¿Qué estás haciendo? Doble kill para él Se lleva el mono a uno más Tal spin con Tracer Que remata a otro Bueno pues nada Pentakill Para el equipo De Hasta luego Estados Unidos Winston Que se lanzaba Para regruparse Con sus compañeros Y bueno Vuelta a empezar ¿No? Del equipo Chile Vamos a ver Si ahora pueden Intentarlo mejor Veamos aquí El equipo de Chile Si puede conseguir Atacarse Tiro al mono Otra vez hacia adelante Puta que muchísimo Daño que está aplicando Sebul Kill para Chile Aquí saca la espada Aquí saca la hoja Del rey dragón Y cazando Sebul Doble kill Que se lleva ya En su marcador Ojito que podría ser Una triple Acaba cayendo Con la vida De Zay De Zarya Perdón Y aquí Dodge Que remataba Al healer chileno De hecho El pelo Sigue arrancado Lo que pasa es que Ha metido la marcha atrás Y creo que Se está equivocando Va a meter la marcha atrás Tan rápido Que se va a empotrar En la cafetería Donde han empezado Los chilenos Porque no lo veo Mucho avanzar Como te he comentado No va a llegar Ni a repostar Ojo Bomba de gravedad Buenísima Vamos a ver si puede morir Alguien del equipo De Chile Si señor De momento Que se lleva uno Que se lleva otro No puede ser esto Bien ahí El chileno Con Rippers Si señor Sal que remataba A un estadounidense Pero esto No pinta demasiado bien Para ello Tiene muchas habilidades Definitivas Y no las están gastando ¿Por qué no tiráis De ulti Chile? Venga Que vosotros podéis De momento Estados Unidos Que merma Totalmente ya La confianza de Chile Es muy complicado Jugar en este punto De la partida El momento de Chile Volk llega ahora Os pinto A mi predicción Va a tener Reinhard En 20% Su habilidad definitiva Sal que ya la tiene Podría tirar alguna Que otra espiral de muerte Veamos que tal les va A Estados Unidos Que solo tiene Tres habilidades Como si fuera un poca El mono que se tira hacia adelante Vas a ver los estimulantes Fíjate Rippers ¡Dai! 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 ¡Se lleva una triple kill! El equipo chileno Y es el momento Te lo he predicho Volk Fíjate Lo han hecho muy bien Ojo Porque podrían llegar Al primer punto De control ahora Han matado a todo El equipo estadounidense La carga que avanza Va a girar ya Por la gasolinera Y se acerca peligrosamente A ese primer punto de control Vamos a ver si Lo consiguen Ya te digo No me extrañaría Han hecho una muy buena teamfight Yo creo que pueden hacerlo Eso sí Han gastado muchísimas cosas Han necesitado muchísimos recursos ¿No? Para ganar Una sola pelea De momento Ya empieza Estados Unidos A llegar aquí de nuevo Ya empiezan los golpes Cuidado Sal que está muy tocadito Se puede acabar muriendo Ese Ripper Vamos a ver si lo consigue Lo han curado entero Sí señor Lo han hecho bastante Bastante bien Cuidado Cuidado Porque no tiene ninguna habilidad Definitiva Estados Unidos Mira el mono Que se ha muerto Doble kill para Chile Ojo Porque esto Pinta bien para los chilenos Contra todo pronóstico Triple kill para ellos Van bastante bien La carga que va a llegar Al primer punto de control Si nada cambia Otra kill para Chile Taddexpin Que se iba al suelo Sí señor Cuidado ahí Sigul que está muy tocadito El ninja Que debería caer Está realmente bajo de vida Le está intentando Curar su compañero Pero no puede El mono Que intenta molestar La carga que sigue sin avanzar Lo está haciendo bien Estados Unidos En ese sentido Cuidado ahí ese Winston Porque Ripper Es su peor pesadilla Dai, 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 dai Y muere uno Pero le acaban durmiendo No me lo puedo creer Se lleva dos finalmente Schalcon Ripper Que lo está haciendo realmente bien En esta partida Sigul que remata uno Bien Chile Con otra doble kill Ojo Porque yo creo Que pueden llegar Al punto Número uno Ahora Ay, 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 ay Esther que se muere Y esto Que es teamfight De nuevo para Chile De nadie Sí, otra teamfight Bueno y derecho Se está llevando Muchísimas muertes El equipo chileno Hulk Y lo que comentábamos Te lo he dicho Era el momento de Chile Tenía muchas habilidades definitivas Y así es Desde que ha tirado Esa espiral de muerte Que se lleva a tres personas La teamfight No le ha podido ir mejor a Chile Volvíamos otra vez En el tiempo Rollo Tracer Y aquí Que Zaria Acaba terminando Clavieta Es vino aquí Shal Que dice Toma esto para ti Adam Que te lo dejabas Junto con tu compañero El overtime Que lo consiguen Y un minuto 27 segundos Para atacar el equipo chileno Arriba Chile más que nunca Volv Espero que el chat vibre un poco Han gastado eso sin muchos recursos Han gastado mucho tiempo No disponen ahora demasiado Simplemente un minuto 15 segundos Para llegar al siguiente check Porque es muy poco Demasiado Es muy poco Así que vamos a ver Si lo consiguen Pero este tampoco Nos da mucha confianza antes Y lo han conseguido De momento Fíjate Sigurd Como está Todo el mundo Tiene la espada Vamos a ver si lo consigue Hacer Madre mía Ha rematado ahí Muy pero que muy bien Ojo porque tal spin Ha cambiado de ripper Y acaba de conseguir Una doble kill Podría ser alguna Que otra más Lucio que intenta salvarse Vamos a ver si lo consigue Lo tiene muy complicado Bardo que es asesinado finalmente Y ahora Estados Unidos Que vuelve a tomar Las riendas de la partida Vuelve todo a la normalidad Y Chile Se tiene que regrupar Ahí los vemos Y tienen que volver a la carga Posible último O con último ataque de Chile Veamos que tal Latinoamérica Que ruge Aquí Los estimulantes Por parte de Ana Que están disponibles Veamos si eso tienen en el tanque Veamos si tiene la Reinhard O en esa espiral de muerte Que podría tener Bueno ojito Se tira hacia adelante Veamos Acaba cayendo Bardo Aquí para Seul Guts que se lleva otra Podría ser otra triple kill Cuadra aquí Que se lleva el equipo De Estados Unidos Y esto Wolk Fíjate Mers Que se llevaba Otra doble Guts Que acababa cayendo Con la Y por tanto El final del mejor de tres Primer punto Primer punto Primera victoria Para Estados Unidos Se pondrían como líderes Del grupo B Y después pasaríamos Al siguiente partido Que va a ser Alemania contra Rusia ¿Vale? Ya lo hemos dicho antes Favoritos del grupo Estados Unidos Y Alemania Y Chile En sí A mí Me ha gustado muchísimo Bots Y Mers También También Para los Lo destacaría también El juego De Estados Unidos Y vemos Esto es real Wolk Está pasando Fíjate En Estados Unidos Vemos ahí Un Bastion Es un troll Es un troll No, no, no Estoy troleando No, no Lo va a jugar Y vemos Uno Widow Major Que se ve Muy poco Muy poco También Bueno Se ven muy superiores Y se atreven A probar Estos Estos Ojo Porque no sería La primera vez Que vemos Un equipo Ir tan Confiado Y les acaba Pasando Factura Los picks Y demás Por suerte Aquí Pueden cambiar De pica En mitad de partida Cosa que en otros Juegos No está permitido Vamos a ver Vamos a ver Cuatro segundos Y se abrían A la puerta De la cafetería Para que salga El equipo estadounidense A tomar la ruta 66 Aquí los tenemos Vemos una Mercy Muy inteligente Para potenciar El daño de Bastion ¿Qué quiere el equipo Estadounidense? Plantar ese Bastion Encima de la carga Aquí lo tenemos Protegerlo con Reinhard Y Mercy Que potencie el daño Como ya está haciendo Adam Míralo Aquí lo tenemos A pasear Vámonos A jugar Aquí lo que dice Mira fíjate Bastion Haciendo ya el primer daño El escudo de Reinhard Que debería de caer Realmente rápido Gracias a Tiene un Genji Tiene 200 balas Bastion se tiene para ti Para mí Para mi prima Tiene para todos Aquí vemos Bastion Se tiene que tirar Un poquito para atrás Puntos de Muchimura Acaba cayendo Kill para Genji Acaba con la vida De este Bastion Espérate que se han pasado Delitos aquí El equipo de Estados Unidos Y no es para menos Otra Quiere que se lleva El vaquero Más rápido del oeste Más rápido aquí De Estados Unidos Y Ibra Se acaba con la vida De esta Ana Bueno Ya lo decíamos Tienen un Genji Tienen un Genji Los chilenos Es el mayor counter De Bastion Que sabemos Que le puede devolver Las balas Y en el momento Que lo haga Durante un segundito Va a matar Se va a matar Bastion a sí mismo Así que Ojo con eso Que es precisamente Lo que pasaba Bien Ahí Tienen Consiguiendo su habilidad Definitiva Mira Sigo Mira Sigo Como está haciendo De las suyas Totalmente Gratis Pegando Mira 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 Que ha destrozado Todo el mundo Bastante bien Se ha llevado Uno por delante Estados Unidos Que consigue Llegar al checkpoint Así que Mucho cuidado Con esto Simplemente Con avanzar La carga Hacia la marca amarilla Que vemos Que es donde Ha dejado la carga Finalmente El equipo de Chile Ganarían la partida Y me parece Que esto está visto Para sentencia Tal Espin Que mata A Bardock Se pueden llevar Aquí a otros Los estadounidenses Pero El equipo chileno Se tiene que acercar A la carga Tiene que pararla Y no Lo está consiguiendo Seagull Que se lleva Dos Cuidado Segenji Activa la ulti Seagull Se puede llevar A otro Es Adam El que remata A Shaal De momento Estados Unidos Que va a poner El 2 a 0 En el marcador Y esto les va a convertir En los ganadores De su primer partido En esta World Cup De Overwatch No hay tiempo para más 2 a 0 Que caía Chile Frente a Estados Unidos Bueno Me parece Que han jugado Realmente bien Vale que no era Un rival De los más fuertes De este mundial De Overwatch El equipo de Chile Que lo ha intentado De una manera o de otra Ya sabían a lo que venían Sabían cuáles eran Sus jugadores Sabían lo que podrían Llegar a hacer Estaba muy complicado Esto es como si Realmente jugamos Tú y yo Solos Contra el equipo Yo que sé Contra Chile Contra Chile Si Merderíamos igual Chile no ganaría Nosotros Estoy seguro Vamos Ni que lo digas Pero bueno Vamos Bastión y Merce Jugaríamos Bastión y Merce Imagínate Estados Unidos Lo que nos harían Bueno ¿Para qué ha sido eso? Aquí no había sorpresas No, no Para nada A mí no me hace falta Aquí ni la bruja Lola Ni Marijuana y la vidente Ni nada Que esto lo sabía Adivinar yo también Correcto De hecho Aquí el equipo Bueno Ya está listo para sentencia El equipo de Chile Que no ha podido ganar Estados Unidos Estados Unidos Muy Muy importante En estos mundiales Van a ser bastante importantes Van a ser bastante importantes No son un equipo favorito No los pondría ni siquiera En semifinales Pero yo creo que A cuartos Van a llegar de sobra Si tú crees que un equipo Podría dar la sorpresa Posiblemente va a ser Estados Unidos ¿Tú crees? Yo por ahora los he visto jugar muy bien Pero bueno Ha sido Chile Repito Yo por lo que me he podido enterar De lo que han estado haciendo esta semana De ser espía por ahí En Las Vegas Alguno que otro Por lo que me he podido enterar Estados Unidos en sus scrims Allí jugando en Los Ángeles Han perdido partidos contra Tailandia Por ejemplo Y equipos de la región asiática No de los favoritos No hablo de Corea Ni siquiera hablo de China Sino De la tabla baja Como te digo Tailandia Taiwán Que también ha podido vencerles Entonces Bueno Hoy les hemos visto bien Creo que son un buen equipo Pero Creo que hay otros Que pueden dar Muchas sorpresas todavía Vamos a esperar Porque el grupo C Y el grupo D Está plagado de equipos Que quizá para nosotros Son los más desconocidos Son equipos asiáticos Y de regiones Que aquí en España No hemos podido disfrutar demasiado Así que atentos Vemos aquí Las mejores jugadas De este enfrentamiento Ese muro que ha sido Fabuloso Justo cuando lanzamos Las habilidades Definitivas Los chilenos Y fíjate ahora Como se congelaban Todos Me ha encantado La Mei de Thalespin Yo lo daría al MVP De este partido A Thalespin Venga Por su Mei Y porque es un Grandísimo jugador Para la región De Estados Unidos Fíjate que aquí La segunda partida En esta ruta 66 La verdad es que Si gol con su Genji Es que yo vivo Enamorado de los Genjis Es que me encanta verlos Es maravilloso O sea Las skills que llevan Yo lo intento luego Y como que me suicido Me muero O me matan Y bueno Si no estaría jugando ahí No con Estados Unidos Si no a lo mejor Con España Pero bueno Ya no gustaría Ya no gustaría irme ahí De viaje A Los Ángeles Yo he estado Yo he estado ¿He estado en Los Ángeles? Yo he estado En mayo de hecho Verdad, verdad He estado en Los Ángeles Mi tublizar de hecho Pero no tuvisteis tiempo Ni para ver la ciudad Ni para irte a sus fabulosos casinos Y a ganar dinero Si no No estarías aquí Eso es cierto No tuve tiempo Absolutamente para nada Me llevaban del autobús Al hotel Del hotel A diferentes sitios Que fuimos Y no me dejaron libre Ni un segundo No pude ir Si te hubieses ido al casino Ya no estarías aquí Castando Me gusta bastante ir al casino Pero no vayáis niños Es un sitio muy malo Muy perverso Nada Siempre que salga Como todos En la vida con cabeza A no ser que seas Costron Bueno De aquí le mandamos un saludo A nuestro amigo Costron Que es el tío Más suertudo del mundo Casino que va Casino que cierra Tal cual Arruina a la banca Bueno Nosotros que seguimos por aquí Están ya preparando El siguiente partido Como decíamos antes Alemania contra Rusia Alemania claro Favorito para vencer Rusia de hecho Es un equipo que Se hablaba Al principio De que podría Tener un nivel Bastante aceptable Pero las últimas noticias Como te digo Esta semana No han tenido El nivel esperado En esos partidos De entrenamiento Y de preparación Que han tenido Entre los equipos Allí en Estados Unidos En Los Ángeles Donde se está jugando Este torneo Rusia no ha dado Un nivel demasiado Bueno Así que Yo creo que es un equipo Que no viene Muy preparado Que no viene muy preparado Bueno Veamos a Alemania Si le ha puesto Las pilas Merkel Veamos si le ha puesto A tope al equipo Alemán Y por ahora Creo que Podríamos destacar aquí Al jugador de NBA ¿No? A Internet Hulk Y fíjate Nos ponen los grupos El grupo B Que así ha quedado Estados Unidos Que ha ganado su partida Contra Chile Recientemente Y ahora toca Alemania Y Rusia Y quería recalcar Un poquito Lo de Rusia Decimos que no es De los favoritos Pero ojo Porque Bueno Si que es cierto Que hay un par De jugadores Bastante interesantes Jugadores de Reunited De Face Dado Gurn Jugador de Face Un DPS Bastante Bastante Bueno Un fixed en Reunited Jugando también DPS Así que Al menos daño Por parte de Rusia Va a haber Es cierto que Bueno Luego tienen También un par De jugadores Sin equipos Lo que comentábamos Antes Tema Youtubers Gente conocidilla De la comunidad Y tal Que Bueno Pueden Entre comillas Mermar Por mucho Que me sepa mal Decirlo Pueden mermar Las posibilidades De victoria De los equipos Porque obviamente No han echado Las mismas horas No es un trabajo Obviamente Esto es como todo Y por tanto Su nivel No va a ser comparable A los jugadores Que viven Esto es una lotería Aquí Que Hombre Tampoco puedes Decir O sea Tampoco puedes Cómo decirlo Por ejemplo Aquí En el caso de España Todos son jugadores Profesionales De algún equipo Si O si no La mayoría De ellos Y No es ningún Youtuber No es ningún Streamer Bueno Aparte de Si que es un streamer Pero que no se dedican Solo a streamer Sino que te dedican A jugar profesionalmente Y esa es la suerte Que hemos tenido Y la suerte Que han tenido Otras naciones Si En cambio Hay gente Pues Ahí en China Supongo que son los rubios Si Algo así Así que nada Chicos Nosotros que nos preparamos Para el siguiente partido Vamos A prepararnos Para ser Rusia Alemania Tres minutitos De pausa Y enseguida Estamos aquí Con vosotros Hasta ahora Hasta luego ¡Suscríbete al canal!